Vamos ahora a hablar del mercado inmobiliario porque estamos transitando ya, sí, los últimos días de esta primera etapa del blanqueo. Todavía no hay precisiones de si el gobierno va a extender el tiempo para que los ahorristas puedan sincerar el capital de, recordemos, 100 es el tope para no tener que pagar multas. Pero todo esto ya empezó a generar algunas consultas en el mercado, todavía si bien no hace falta ya definir en qué se va a invertir el dinero que los ahorristas blanqueen, hay mucha gente que ya está preocupada por ver qué va a hacer con esa plata. Y es así que se disparan las consultas especialmente de unidades chicas, creo yo que esto también tiene que ver por algo que hemos tratado a lo largo de varios programas, que es lo que más se busca hoy en el mercado inmobiliario por fuera, el blanqueo. Y también los desarrollos de pozo que tienen cierto grado de avance. Pero vamos a hablar con Rodrigo, que Rodrigo Saldaña es gerente comercial de Oslo Propiedades y ellos como especialistas claramente nos van a poder dar una mirada más amplia de lo que está ocurriendo. Muy buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Agustina, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Recordamos a la audiencia que pueden seguirnos también a través de streaming, además de escucharnos por la radio. Pueden hacerlo a través de nuestras redes y del streaming de comedios, que allí estamos entrevistando en vivo y por streaming justamente a Rodrigo. Bueno, Rodrigo, yendo al tema que nos compete, ustedes ya empezaron a ver movimiento en el mercado inmobiliario. Esto es algo que se empezó a ver en los últimos días, ¿no? Porque al comienzo el blanqueo como que arrancó medio tímido, pero ahora la gente, claro, se está empezando a apurar para abrir las cuentas especiales y ahí ya depositar el dinero. ¿Cómo viene la situación en el mercado inmobiliario? Mirá, la situación viene con un volumen de consultas muy importante. Nosotros detectamos, ya que tenemos un 30%, pasando el 30% más de consultas de lo habitual. Como bien vos decís, de entrada fue un poquito lento el tema y aparte no te olvides que la parte específicamente de propiedades se tardó en reglamentar. Con lo cual, bueno, la gente, había mucha desinformación, iba a los bancos por las cuentas especiales, todavía los bancos no estaban informados. Y cuando eso empezó un poco a fluir, ya las consultas empezaron a llegar y bien como vos marcás, marcadamente en unidades chicas, ¿no? Uno y dos ambientes, tickets que van, no superan los 200.000 dólares. O sea, lo que sería la gente que tuvo ahorros toda la vida y lo fue juntando y por ahí eran ahorros que iban al colchón. Y bueno, hoy en día tienen esta posibilidad de decir, bueno, voy a comprar, me decido por una inversión. El mercado está pasando con esto del dólar quieto, run run de crédito hipotecario más extra medida del blanqueo. Está pasando que los precios empezaron a subir, entonces es un buen momento, la gente considera que es un buen momento para empezar a definir. Y bueno, la opción del blanqueo es una opción ideal para hacerlo, ¿no? Tocaste varios puntos que anticipan alguna de las preguntas que te iba a hacer. Por un lado, ¿esto de las consultas significa, se traducen en operaciones o por el momento es gente como, bueno, analizando opciones? Digo, ¿hay realmente operaciones o son más bien, bueno, primeros acercamientos? Hay operaciones ya, lo que no tenés es el mismo volumen de operaciones, de consultas traducido a operaciones. Bien, claro. Pero ya tenemos operaciones, ya hay gente que dejó una reserva diciendo, bueno, voy a hacer el pago, el pago de mi unidad después del primero de octubre, que es cuando tengo la posibilidad de disponer del dinero. Ya se traduce en operaciones, pero vemos que cuanto más se va acercando a la fecha límite, más esas consultas se transforman en reservas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Rodrigo, vos hablabas recién de los precios. Los precios empezaron a subir, que esto era algo que, bueno, a lo largo de mucho tiempo los precios estaban justamente en picada. Nosotros lo hemos tratado con distintos especialistas de real estate. Eso a partir de la derogación de la ley de alquileres empezó a cambiar la situación. ¿Hay un aumento notorio o recién es incipiente con el aumento de los precios, no? Yo te puedo decir que el aumento es, en algunos segmentos, ya estás en un 10-20% aumento, como por ejemplo en los departamentos a estrenar, digamos en los pozos, se da por el tema de mayor demanda y también porque los costos de la construcción subieron bastante. Claro. Tengamos en cuenta que hubo inflación y que el dólar no tuvo demasiado movimiento, con lo cual hubo aumento por lado del costo y empezó a haber aumento por lado del aumento de la demanda, porque al haber estabilidad y algunas medidas se van tomando que generan mejor clima de negocios, empieza a haber más demanda, entonces suben los precios, pero no es algo que vos digas el aumento es considerable ni exponencial. Hemos tenido un 10-20% ya de reacomodamiento, sobre todo en sectores marcados, sector del corredor norte de la ciudad, propiedades a estrenar, y después hay una parte del mercado, que son las propiedades usadas y algunas zonas no tan demandadas, que se empieza a notar mayores consultas, empieza a haber un poquito más de movimiento, pero yo creo que de acá a fin de año va a subir un poquitito el mercado, pero va a ser un poco más lento en ese segmento. Bueno, ahí hay un tema también que justamente este, que hasta el 30 de septiembre hay tiempo para blanquear, pero después la decisión de que cese con ese dinero no tiene que ser inmediata, entonces también la gente ya está analizando opciones y está considerando antes de tomar realmente la determinación varias posibilidades sobre la mesa, y en ese sentido también es un blanqueo más flexible que el que fue por ejemplo en el gobierno de Macri, y la verdad que las tasas son bastante bajas, o sea, porque si hablamos de hasta 100.000 dólares sin penalidad y después un 5%, bueno, los cálculos más o menos cierran, ¿no? O sea, ¿qué expectativas tienen ustedes desde su sector respecto de cómo va a terminar resultando el blanqueo? ¿Creen que va a ser exitoso, que va a ser, bueno, que se va a quedar a medio camino? No, para nosotros va a ser un blanqueo exitoso, ya te digo, lo ves con la gente que hablás que está interesada, que como bien vos decís, ya está depositando la plata en las cuentas, está abriendo las cuentas y depositando la plata, con lo cual nosotros esperamos que el blanqueo este realmente sea un blanqueo exitoso. No sé si vos hablabas del blanqueo de Macri, no sé si va a llegar, si va a ser igual el alcance que va a tener para el rubro inmobiliario, pero nosotros esperamos que tengamos un fin de 2024 y sobre todo comienzo de 2025 realmente muy bueno. ¿Cómo juega ahí el tema de la reactivación de los créditos que vos recién nombrabas? Ahora se empezó a extender la oferta, hay más flexibilidad también para acceder, menos requisitos y también mucha más variedad, y esto hay que decirlo, ¿no? Uno tiene la posibilidad como cliente de un banco acceder a un crédito determinado o darse vuelta e ir por otra opción. Entonces, en ese sentido, ¿creen que esta oferta va a ampliarse el año próximo? Bueno, estará, me imagino, muy sujeto a las condiciones de la economía. Sin duda, obviamente creo que la piedra angular a todo esto es que esté controlada la inflación, pero bueno, haciendo un paralelismo también con los créditos UBA del gobierno de Macri, empezaron tímidos, empezaron con consultas, empezaron con gente, yo el otro día hablaba con un gerente de un banco y me decía, estamos hoy en día otorgando un banco de primera línea, ¿no? Y hace 15 días de esto me decía, otorgamos 20 créditos recién, con lo cual, otorgados había muy pocos, pero nosotros notamos que cada vez más es la gente que pide ver una propiedad y que tiene su carpeta ya preaprobada, con lo cual, si vemos el comportamiento que hubo con los créditos de Macri, al año explotaron de salir la línea. Yo creo que lo van a hacer, si la inflación se controla, no tengo ninguna duda de que el 2025 todo el segmento de usados va a tener muchísimo movimiento con créditos hipotecarios. Entonces, aparte, pensemos esto, hoy tenés una tasa de costo de oportunidad que está alrededor del 5% y la especulación en cuanto a la tasa esa si va a bajar, porque después se suba, ¿no? Si vos ves que la inflación está controlada, no deberías dudar. Yo digo, si vos especulás con esa tasa de entrada, el mercado, si se corre un poquitito para arriba, ya pagaste el costo de oportunidad de pagar la sobretasa. Entonces, yo creo que el mejor consejo para una persona hoy que tiene su ingreso más o menos asegurado es que si puede sacar un crédito, que lo saque, porque sin duda que hoy es más negocio hacerlo hoy que hacerlo el año que viene, que cuando haya un volumen los precios van a aumentar. Claro, sin dudas. Rodrigo, esto es una decisión muy personal, depende mucho de la capacidad del bolsillo de cada uno, de las preferencias, pero si vos tuvieras que darle alguna sugerencia a quienes nos escuchan, que están pensando, porque todavía queda tiempo, quedan unos días para entrar en el blanqueo, pensando en unidades que tal vez superan los 100, que andan, bueno, en 120, por ahí, que podría ser para un monoambiente o en dos ambientes, o quienes por ahí tienen más margen para extenderse a este ticket que vos decís que no suele superar hoy los 200. ¿En qué barrios vos ves que hay mejores oportunidades? O sea, ¿cuál sería para vos el negocio para la persona que va a entrar en el blanqueo y después piensa en comprar un departamento? ¿Dónde está para vos la chance en este momento? A ver, los barrios tradicionales, como ser Palermo, Barrio Norte, Belgrano, son los barrios que, digamos, nunca te defraudan, son los barrios que en las malas épocas son los que menos bajan y en las buenas épocas son los primeros que suben de precio. ¿No es cierto? O sea, que yo creo que hoy, que es un momento que el mercado empieza a pegar la curva para arriba, para mí, hoy en día, yo no tengo dudas que decidiría por comprar en un barrio que, si bien no bajó tanto, pero pensemos que en Palermo teníamos valores de 3.500, 3.800 dólares el metro y hoy el promedio en Palermo está en 2.700, 2.800, con lo cual todavía sigue siendo muy competitivo y hay muchas oportunidades para comprar en Palermo. Por eso yo le diré a una persona que está buscando su primera vivienda, que quiere comprar algo o que quiere hacer una inversión chiquitita como para empezar a decir, bueno, compro algo, aumento un poquito, lo vendo, tengo una rentabilidad por ese lado, o lo pongo en Airbnb, le voy sacando renta y después más adelante lo vendo, yo no tengo duda que me quedaría con los barrios tradicionales. ¿Por qué? Porque, insisto, cuando vuelve la espuma del mercado, son los primeros que suben y es donde primero recuperás el valor histórico. Rodrigo, clarísimo, muchas gracias por esta conversación. Estaremos en contacto, me parece que tocamos varios temas muy relevantes, desde el aumento de precios del mercado inmobiliario hasta dónde hay hoy oportunidades, cómo viene el blanqueo. Bueno, repasamos temas de súper actualidad, pero este es un programa en el que nosotros estamos siguiendo de cerca las novedades de muchos sectores que mueven la economía en el día a día, así que esperamos tenerte de vuelta muy pronto para seguir hablando de la actualidad de este sector. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a vos, que sigas bien, buenas tardes. Escuchábamos a Rodrigo Saldaña, gerente comercial de Oslo Propiedades, analizando el efecto del blanqueo en el mercado inmobiliario. Quédate que ya volvemos con más charlas de negocios.